Las cuerdas ecuatorianas para mi jo padre Coba y mi flequita que está malita en casita Ajá, ajá, ajá El Pilar, RTC, Keos, Coba y la banda de Xonaca ¡Vamos a verla! Alex Inalcanzable Incorregibles de Caleras Lagrimita de su pequeña Melanie Su amor enorme Reyesito San Pedro Cholula Van el Plante y el Roddy Don Mollego de la Primera Lega para Sossi Su amor Moni El Galucha Metálica de la Popular Que es sabrosa de Agua Santa Venir a verte en mi emoción apoyarte Miguelón De puro corazón Poderoso Matagatos Santa Cruz Aquiagua Loco Forever Caballeros Greixis Para el Pinky Y Sorbosa con Churrumina La Pequeña Camila Para el famoso Rótulo Loco Pinsa y el Iguana Chamacos Pervertidos Con el Azo Venga para el Toque Toca Cárdenas Hijo Bien, 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 bien Vamos a verla Venga para Sabor Moni El Calucha Metálicas de la Popular Sabrosas de Agua Santa Van el Naque Maldito Llama Casi Sacatego Tlaxcala Inseparables Forever Morenita Mari Palmar Gana el Sherman Papacitos de la Cumbia Luisito Cholo Cholito Maldito Vázquez Siempre conmigo ¡Oy! Vicky te queda Reyercito Lalito Del Barrio de Jesús Jimmy Ahora si no hay quien me acuse Jimmy Vale el Jimmy Esa hermosa Josh El Pequeño Braya Todos los garrotes de Zacateco Inseparables Forever Zacateco Tlaxcala Ahí va Venga para el Pollo Bajo 116 El licenciado Alain El Pepito El Orejas Y el Piernitas El Escandaloso Y el Tenji Allí en Nueva York Ahí va Ahí está mi niño Charlie Sonido Simba Con elazo Agua Venga solo para todos los metálicos de la popular Sosica Lucha Cintia Chaparrita del Sabor Pritzulita Samurai Como siempre mi compadre el diabólico Apoyando al más sabroso De Peñaco Tlaxcala Yamasaki Danca Steger Venga para el Cotorril Locos 13 Allí va Para el Uvas El Cojón El King El Tetos Y Samor Ale Venga el Sabor Más de Huesos Más de Huesos Lulú La Pequeña Abril Todos los Budas de la Libertad Cali Chiquilín Dice para Tigren Martínez Ricas Sol y Locos Ahí va Ricas Sol y Locos Dale Con Placidos Toda la Estación Vidal Como Dice Para el Solido Místico Hasta San José, California Solido Místico Vamos a ver Roy Y C Venga para el Guero y el Tazos Vivos de la Zona Sur Y Allí en el Bronx El Nativo En el Bronx Nueva York Allí va Bien 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 Toda la fuerza detrás del Miguel Siempre Lalito Barrio de Jesús Y Somor Rocio Vicky Tejeda Somor El Chito Mi compadre Mi compadre que se trae loca Más de tres Ahora que no escuchó El más guapo de Amalucan De parte de todas sus admiradoras Hasta las cinco de la mañana Aguas Aguas Ay, hay una que está re buena El famoso Iguala y Samor La Bella Princesa Matías Iguanita en el Cielo Para Cazajas y Fitofos Donas y Bulón Toques Chambacho Cacho La Pulga Dale el Donas y el famoso Piqui Ay, ganan locos De la Sación Vidal Desde la Ciudad de México Duros de Embriagar Cintia Mónica Sueli Mi hermosa Cintia Y Chaparrita del Sabor Leches Tolo Pocho de Zacatejo, Tlaxcala Van el Oso Sabroso El Oso Su amor vero El Oso Sabroso Van el Toques Cazajas y Fitofos De Nacido Sonido Simba DJ Messi Canalitos 83 Hoy Venga para el Reyercito Siempre con el Miguel El Reyercito Ahora sí Eso Venga para mi bella Laura Y todos los chulos del alto Todos los garrotes de Zacatejo Y separables forever Zacatejo Van el famoso bimbo Que le gusta esa rolita Allí en el cielo Hasta el Muéganos Hoy Bien, 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 bien Vájate lo mal Budas de la Libertad Ese Muéganos El Chichitas El barrio de la 14 Seguido El Chichas